Charo, es para ti, sal. Es de todos los vecinos. Sal, sal, saluda. Están los vecinos en el patio. Sal a saludarlos. Sal, sal, sal. Asómate. Asómate, Charo. Asómate. Vamos, asómate. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.